La temporada de entrenamientos primaverales de Grandes Ligas de Béisbol está a punto de iniciar y en ella nueve peloteros colombianos buscarán estar en el roster de sus respectivas novenas en el día inaugural de la MLBO Campeonato de Grandes Ligas de Béisbol. Los lanzadores Julio Terán de los Bravos de Atlanta, José Quintana en los Medias Blancas de Chicago y Ernesto Fierri del Tampa Bay y el Infierce Donovan Solano de los Marlins de Miami son seguros en la lista definitiva de sus respectivas novenas. Mientras que Dilson Herrera y Jonathan Solano deberán ganarse un cupo en el roster principal de los Med y Marlins respectivamente, mientras que Tyron Guerrero, Jorge Alfaro y Giovanni Urshela tendrán una oportunidad de mostrar su talento para quedar inscritos en algún equipo mayor en una o dos temporadas. El sprint training comenzará el primero de marzo, un momento ideal para que nuestros peloteros se pongan a punto tanto en la Liga Cactus como en la Liga de las Toronjas.